Esto me gusta, caballeros y cavernícolas Bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología, nuevo vídeo de Raspberry Pi Y vaya noticia, vaya noticia Ya podemos comprar, empezar a reservar o comprar No sé si está ya exactamente disponible Pero ha salido ya la nueva Raspberry Pi 4 El último modelo Recordando vídeos anteriores al canal Hemos visto un unboxing de lo que sería la última a día de hoy Que sería la Raspberry Pi 3, la B+, que sería una fantástica Un fantástico mini PC, para decirlo de alguna forma Esto básicamente yo lo utilizo solamente para emular consolas antiguas Me encanta Fijaros el tamaño de esta cosa Y bueno, te lo enchufas ahí al salón, en tu televisor grande con HDMI Un mando de Play 4 o un mando de Xbox vía Bluetooth O cualquier mando que tenga Bluetooth Y a jugar ahí como un niño a tus consolas antiguas favoritas Además, como digo, Raspberry Pi oficial Fijaros, ya la han anunciado No sé cuántos días hará Pero bueno, yo lo he visto hoy Y creo que es una noticia Que puede gustar a más de uno Incluido a mí Porque esta Raspberry Pi se ve más rápida Se ve más potente Y son cosas que no son excesivamente caras Y le puedes dar no solamente un uso como yo le doy Que simplemente lo utilizo para emular consolas Porque me vais a decir Bueno, esto lo puedes emular en el PC, las consolas y tal Pero en Play 3 No, a mí me gusta esto Esto y tenerlo en el salón Y te olvidas Pantalla grande O sea, es distinto Es totalmente distinto Bonito, rústico Y no ocupa prácticamente espacio Y no tengo que estar cada día encendiendo el PC Pues para emular Super Nintendo O sea, aquí pues lo tienes todo en uno Vamos a ver las especificaciones De esta nueva Raspberry Pi modelo 4 Como veis Más poder en el procesador Ah, tenemos dos puertos H mini HDMI O micro HDMI Que soporta hasta 4K Resoluciones 4K No sé si serán nativas O rescaladas O su puta madre En la antigua teníamos 4 puertos USB 2.0 Ahora tenemos 2, 2.0 Y 3, 2.0 Un puerto Ethernet de 1 gigabit Y podremos seleccionar la cantidad de RAM Que nosotros necesitemos hasta 4 GB de RAM De 1, de 2 o 4 A partir de 35 dólares Como he dicho, esto es un mini PC Básicamente un mini PC Obviamente no vas a poder hacer lo mismo que un PC gamer Está muy claro No tendrás 32 GB de RAM ahí Pero digo, es un mini PC Seguramente con esta nueva Raspberry Pi Se van a poder emular Las videoconsolas Que a lo mejor a esta le costaba un poquito más Como sería algún core como el de emulador de Nintendo 64 Que algunos juegos los corría muy bien Pero otros no En Playstation 1 Dreamcast O sea Puede ser que ahora con más RAM Con más procesador Pues lo llegue a emular correctamente Veremos Y eso lo que me gusta Es sobre las salidas estas de HDMI De alta resolución También me ha llamado muchísimo la atención Aquí simplemente tenemos un HDMI normal El grande de toda la vida Aquí tendremos solamente dos mini HDMI Pero bueno Hasta 4 GB La verdad que se ve fantástica Se ve fantástica Vamos a las especificaciones técnicas Y bueno, esto lo hemos visto ya Fijaros Aquí están todas las especificaciones Espero que no moleste mi cámara No Como estáis viendo Quad-core ARM V8 de 64-bit Fijaros 1 GB, 2 GB o 4 GB De LPDDR4 A 2400 de RAM Dependiendo del modelo Si eliges 1, 2 o 4 A lo mejor eran diferentes modelos de placas No lo sabemos todavía Bueno, tenemos aquí un Bluetooth bastante potente De 5.0 2.4 GHz Y 5.0 GHz 1 GB de Internet 2 puertos USB Ya lo hemos visto Raspberry Pi estándar 40 pines Full O sea, la compatibilidad Completa la compatibilidad Con versiones anteriores Se refiere 2 puertos micro HDMI Hasta 4K P60 Supongo que quiere decir A 4K 60 frames Eso lo tenemos que probar Aunque mis monitores no tienen 4K Me gustaría probar esto Y bueno Y el resto De especificaciones Que os dejaré la página Obviamente está En la descripción de este vídeo En el comentario fijado Para que le podáis dar Pues un vistacito Y bueno Los que más os gusten El tema de Raspberry Pi Sé que muchos tenéis Ya que hice algunos vídeos Y comentasteis un montón Sobre bueno Raspberry Sobre Retropie Sobre Recalbox Batocera Sé que a vosotros también os gustan Este tipo de tecnologías A mí también Y seguramente esta me la pillaré Pues ¿Por qué no? Porque tiene mucha más RAM Y te digo Los precios no son excesivos Están bastante bien Es económico Y puedes hacer un montón de cosas Aunque yo Solamente lo utilizo Para emular Con videoconsolas Antiguas Seguramente Alguno de vosotros Le dará Pues un uso Diferente Al de emular Consolas Ya que hay mucha gente Que las usa también No son ni gamers Ni juegan a videoconsolas Simplemente le dan Otro tipo De uso ¿Eh? Que desconozco Así que nada Ya sabéis Nueva Raspberry Pi En camino Creo que se puede Si la vais a comprar Ya seleccionáis Vuestro país Yo en este caso Alemania Obviamente de 4 GB De RAM Y seleccionáis aquí Pues las tiendas Que os aparezcan Yo ya he mirado en Amazon En Amazon No me aparece nada Para comprarla todavía Así que desconozco Si simplemente se puede reservar O directamente se puede comprar ya Que ya hay unidades disponibles Y ya la puedes tener ya No lo sé Todavía no lo he mirado Si quieres echar un vistazo Pues nada ¿Eh? Que tengáis un buen día chicos Raspberry Pi Hasta el infinito Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo